Un Café por la Paz es el nombre del foro desarrollado en la ciudad por parte de la sociedad civil cuyo propósito es ilustrar sobre los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC. La iglesia hizo presencia allí. Lo que ocurrió en La Habana es extraordinario, es fundamental, porque es llegar a poner fin a un conflicto, a una guerra entre el Estado y la FARC-EP. Eso es extraordinario. Y hay en el fondo muchos aspectos, pero yo quiero hacer notar que la FARC-EP llegó al convencimiento que no se podía tomar el poder con las armas y el Estado al convencimiento que no podía destruirla con las armas. Lo propio hizo la Asamblea del Departamento con la presencia del presidente Álvaro Célis. Pero salir masivamente para que así la FARC se dé cuenta de que el pueblo quiere que se haga la paz, el pueblo quiere que haya la entrega de armas, que vengan los niños que están en la guerra y que sea un país próspero con la paz. Claro que estamos comprometidos, claro que hay que hacerlo. La Asamblea en pleno, ayer firmamos precisamente un documento donde 12 diputados lo firmamos y vamos a salir masivamente a trabajar este mes que nos queda por el sí a la paz. Al acto ha asistido el director de la Unidad de Víctimas en Colombia, Alan Jara.